Hola que tal amigos, muy buenas tardes, yo soy Alexis, les cuento que San Salvador Este se encuentra en peligro de caer en las garras del pasado Así como lo oye, Tonacatepeque, San Martín, Sollapango e Ilopango a punto de ser gobernados por las viejas mañas Pero usted se preguntará, ¿de qué estás hablando Alexis? Antes de eso, quiero pedirle por favor que desde ya vaya dejando su like y que se suscriba a este canal amigos para que siempre se mantenga informado Pues resulta que San Salvador Este actualmente es uno de los municipios más polémicos en este momento, eso por sus candidatos Que incluso ya comenzaron a salir evidencias que algunos de ellos tienen pasado político rojo o tricolor Incluso algunos con amigos cercanos que son bien corruptos Pero ahorita ya se comenzaron a tirar arañazos, codazos, entre los mismos partidos que son aliados al presidente Bukele ¿Y cuáles son los partidos aliados? Nuevas Ideas, CD, Gana y PDC Pero ven que es lo que está pasando amigos, el señor candidato alcalde por el CD Denunció también, así como la candidata de Gana Que el actual alcalde de Nuevas Ideas, allá en Ilopango, José Chicas Mandó a quitarles, a bajar toda la publicidad electoral y que únicamente dejaran la de él visible Básicamente que está jugando sucio A partir de ese momento, de esa denuncia, dice Hernán Carrasco que ha comenzado a recibir ataques políticamente Pero vamos a ver de qué es lo que está hablando Él ha lanzado una publicación en sus redes sociales donde dice Nos confirma en la delantera, cuando cierto candidato al no poder ganar la batalla en redes sociales Ha contratado, oiga esto Ha contratado pseudo influenciadores a que le tiren piedras al mango más amarillo Saludos dice Vean que delicado Dice que aquí básicamente ha contratado, o sea que están pagando a influenciadores Diferenciadores, llámese creadores de contenido, tuiteros o youtubers Para que le tiren piedras, o sea para que ataquen a Hernán Carrasco Y es que todo esto nació amigos desde que unos creadores de contenido Han expuesto que Hernán Carrasco participó como candidato a diputado por San Salvador En el partido Vamos Esto fue en el 2021 Ahí donde está Claudita Ortiz Ahí hemos visto videos de algunos youtubers que han salido a atacarlo y a exponerlo Porque en el pasado, él estuvo en el partido Vamos Y por cierto, cosa que él no niega Vamos a escuchar que dijo en el programa con Nathan Bach Yo se los insisto, yo se los venía pidiendo que la gente decida Que la gente escuche las propuestas Y que podamos debatir en base a eso, no en base a otras tonterías No en base a aquello de que, ah pero usted estuvo con Vamos Sí, yo estuve en Vamos Pero yo salí de Vamos porque no estaba de acuerdo con esa oposición tóxica Yo creo que todo partido político tiene que apoyar la gobernabilidad de un país Porque al final es para su gente Y el que no esté de acuerdo con esto, pues obviamente anda un poco perdido Acepto que pueda pensar de esa manera Que toda la oposición solo tenga que decir no y no a todo Bueno, el doctor Fabio Castillo se fue hasta el muro de los lamentos Después que le dio el voto a Mauricio Funes Imagínate Pues claro O sea, el derecho a equivocarse Pues entonces, tú no has negado nunca pertenecer a Vamos Pero sé que sales de Vamos porque tú no estabas de acuerdo en la manera en como se estaban Conformando como oposición en la Asamblea Legislativa Claro, yo creo que hay que ser propositivos Y hay que colaborar Y justamente Cambio Democrático En esta participación En San Salvador Este Lo que quiere es aportar desde la municipalidad La gobernabilidad para el gobierno central Ahí está amigos Claramente ha aceptado Hernán Carrasco Que él sí estuvo en el partido Vamos Y que ahora, por supuesto Quiere trabajar con el CD De la mano con el presidente Bukele Se salió de Vamos porque definitivamente No estaba de acuerdo con esa oposición tóxica Según él lo dice Pero es que vean Realmente no es el primer caso En donde vemos gente que estuvo en partidos políticos anteriores Como Arena, FMLN, Vamos Pero que ahora quieren trabajar bajo otros ideales Bajo otra bandera Y según ellos Apoyando al presidente Bukele Lo malo es cuando únicamente señalamos Para un lugar que este estuvo ahí Y lo estamos atacando Y callamos también lo que está pasando por otro lado Por ejemplo Este caso Actualmente alcalde de Ilopango Y nuevamente candidato a la reelección Al mismo que están culpando de ir a bajar campaña publicitaria A los partidos competidores amigos Ahí está José Chicas También él fue del FMLN Fue un concejal Aquí lo está viendo usted Cuando vestía de rojo Y ahora que utiliza el chaleco de Nuevas Ideas Pero lo que me da risa Es que algunos creadores de contenido Algunos youtubers Únicamente han sacado la noticia Y el señalamiento de Hernán Carrasco Que participó bajo la bandera de Vamos Pero cuando se trata de hablar de este señor Del partido Nuevas Ideas Que estuvo en el FMLN Ahí se quedan calladitos Y no dicen nada Es que realmente tenemos que ser parejos E imparciales amigos De lo contrario Pareciera que realmente somos Encubridores de políticos Y como que si de verdad nos estuvieran pagando Como lo dice Hernán Carrasco Que se dio cuenta Que están contratando A pseudo influenciadores Mire que interesante Pero es que así están las cosas amigos Si vamos a señalar de un lado Señalemos también de otro ¿Por qué? Para que la gente conozca Sepa quienes son los que nos quieren gobernar Y según yo tengo conocimiento Y tengo familiares en Ilopango Este señor no ha hecho nada Y es un solo desastre Allá como alcalde Y nuevamente se está reeligiendo Pero hay youtubers que no dicen eso De verdad que hasta me da pena amigos A mi me diera pena Hablar solamente en bien Y solamente aplaudir Cuando sé que mucha gente se está quejando Y que hay necesidades en los municipios Así que a tirar parejo Y no solamente a señalar de un lado Pero ahora veamos este otro caso Estos son los 5 candidatos alcaldes Por San Salvador Por la capital Y vamos a ver que sorpresas Hay aquí también En primer lugar Está Mario Vázquez Él va por San Salvador Sur Y él actualmente es alcalde de Ciudad Delgado Y según yo he escuchado Este muchacho está haciendo las cosas bien Ha hecho buenas obras Y ahí va amigos Queriendo Se rebusca Según he escuchado Allá en Ciudad Delgado Nuevamente que va participando como alcalde Así que es una buena ficha De nuevas ideas Luego está José Chicas Por San Salvador Este Como lo acabamos de ver Él participó Y viene Del partido FMLN Pero ahora nuevamente Se está escudando Y participando Bajo la bandera De nuevas ideas Luego tenemos Al señor Mario Durán Alcalde por San Salvador Que estoy más que seguro Que la gran mayoría Quiere a este alcalde Aunque algunos otros Tampoco estén de acuerdo Con lo que está pasando Pero estoy más que seguro Que él las lleva De ganar Luego está José Urbina Fue diputado De nuevas ideas Pero ahora Está participando Para ser alcalde Amigos míos A ver que tal le va A este elemento Posiblemente Sea bueno Y haga buenos cambios Y desarrollo Allá en San Salvador Oeste Y por último Veamos esta sorpresa Usted alguna vez Lo ha visto Se le hace conocido Amigos míos Él se llama Wilfredo Peña Y va como candidato Alcalde Por San Salvador Norte Pero veamos Que pasó Ahí está Amigos míos Él también viene Del partido FMLN Como lo ve usted Vea Wilfredo Peña Y aquí está La publicación Dice Arriba A la izquierda El actual alcalde Wilfredo Peña De hecho Él ya fue alcalde En Aguilares Y ahora Se ha pasado Amigos A nuevas ideas Si ustedes se recuerdan La mayoría De alcaldías Que hacían Se hueviaba En el FODES ¿Qué pasó Con el FODES? Pues en ese momento Él gobernaba En Aguilares Siendo del FMLN Pero ¿Qué pasó? Hoy está Bajo la bandera De nuevas ideas Y los demás Se quedan Calladitos Es que no se trata De eso Amigos míos Vean Nadie más Ha dicho Esa información Y se me hace extraño Porque aquí está La fotografía Las pruebas Que él viene De el FMLN Ya fue alcalde En los tiempos Cuando todos Se hueleaban El FODES Hacían mal uso Se lo robaban Y se lo repartían Entre sus propios Cheros Si no me lo cree Vaya a buscarlo A Google Ahí está Mire Usted pone Wilfredo Peña Alcalde FMLN Y aquí le va a salir Amigos míos Este que ahora Va participando Por nuevas ideas Incluso Como era de esperarse Colgándose De la imagen De nuestro presidente Nayib Bukele Así como la mayoría Está haciendo Pero ahí está Yo no le estoy hablando Paja No le estoy hablando Mentira Amigos míos Es real Lo que está pasando Lo malo es Cuando solamente Señalamos A uno Y callamos Con los demás Y vean Que a Hernán Carrasco Lo están atacando Porque él denunció Que este alcalde De nuevas ideas Es quien mandó Arrancar la publicidad Electoral De los otros partidos Que están compitiendo Y únicamente Dejando la de él Esto amigos Si es tener Mañas del pasado Así que amigos Les pido que por favor Deje su like Para este video Y que también Se suscriba A este canal Y por supuesto Active la campanita Para que usted reciba Las notificaciones Y por supuesto Las noticias De este canal La era De Nayib Bukele Yo soy Alexis Hasta pronto